...la cabeza, orientando hacia la derecha, por ahí aparece para jugar con esto, recto de envía largo, diagonal, buena maniobra ahora, buen control de Ryan, al final corta, viene defensa, menino... ...como cambia la película cuando se asocia a esto, yo creo que se va a ser el primer rato, ¿eh? ...claro, claro, el talento se une, pasan cosas como estas, ojos al centro, buen balón, segundo palo, viene el remate, ¡cozado, saca con taza!